Antes de la pandemia, Omar Mejía tenía la oportunidad de viajar por toda la República Mexicana y probar su gastronomía. Por ello, se percató de las zonas en México que desconocen el sazón chilango. Uno de mis mejores amigos le platiqué mi inquietud y le dije, oye, por qué no hacemos un negocio para poder elaborar productos al alto vacío y poder, por qué no, darles ese sabor, muy buen sabor de boca a todo el país. Actualmente estamos comercializando carne al pastor, suadero, longaniza, tortillas azules. Descubrir la calidad de alimentos en ciertos estados como Sonora lo llevó a querer intercambiar gustos culinarios. También estamos comercializando cortes de alta gama como tomahawk, ribay, picaña, quesos, etcétera, ¿no? Y así es como obviamente pues empieza la chilanguiza. El chef Gabriel es quien pone el sazón. El sazón del Distrito Federal está en los tres dedos, siempre es importante, los tres dedos son los de la sazón, donde viene la pimienta y la sal. Nos dedicamos a la preparación, a la elaboración, el cuidado de la calidad del gramaje y para que pasen a porcionar. Y Enrique es quien lleva todo el control de calidad y las relaciones públicas. Hemos llegado a la parte que podemos decir que es como nuestro valor agregado de la chilanguiza, que es nuestro proceso de envasado al alto vacío. Y aquí tenemos nuestro producto ya terminado. Nosotros somos mil por ciento chilangos y queremos llevar, así como todos los estados pues tienen su comida representativa, también hay que sentirse orgullosos de ser citadinos. Lo que buscamos es que sienten y disfruten pues de estos grandes manjares que vive nuestro país. Con imágenes de Brandon Cano, para quien corresponda, Calle Sandoval. ¡Gracias!